Música 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 Ahí en esto no vale Si vale O vale no vale Si Vale Uri Hola, que tal chicos Bueno, en el Miniceta Channel de hoy Ya veis, la quedada de San Felico os prometimos La pista es un poco más grande que el año pasado Hemos puesto neumáticos Por ejemplo, una parte de asfalto que no la veis ahora Pero os la enseñará David en un barrido En la zona de atrás, una pequeña chicane Saltamos y volvemos a entrar a la plaza Y bueno, ya veis, arena suelta Bastante buen grip Ya igual que el año pasado tenemos bastante buen grip Para lo que es una plaza pública Y nada, muchos pilotos han venido La verdad es que la respuesta ha sido masiva Tata ha traído un camionaco enorme Ya lo veréis en las imágenes y tal Y bueno, poco más Deciros que estamos muy contentos de que un rato bajará la luz Hay muchos coches que han traído Focos, luces La verdad es que será bastante espectacular Esperemos que os gusten las imágenes que vais a ver a continuación Luego lo comentamos Bueno, estos eran los primeros momentos, los primeros compases Ya justo acabamos de entrar en la pista Como veis no hay trazada La gente va un poco libre aún Además que nada para que empezaran a dar vueltas A sacar adrenalina básicamente Como nos enseñaste su MIT Bueno, aquí como seguís viendo Pues seguían siendo mangas libres de entrenamiento Para que la gente fuera familiarizándose con la trazada Cambiar algún poco el setting Bueno, básicamente rodar un pelín No tenía más alguno un poco perdido aún Pero bueno Bien, la peculiaridad de esta pista Como ya os adelantamos Era que había una chicane en asfalto Y aquí los pilotos empezaron a entrenar Para ver cómo podían cogerla Y básicamente Que luego en las mangas fuera mucho más fácil para ellos Bien, aquí veis el ambiente de box Estos son los pilotos ya preparando las máquinas Cambiando ajustes Y bueno, aquí para que veáis un poco Pues el ambientillo que teníamos en el box Que fue genial y todo el mundo lo pasó muy bien Y bueno, todos los coches aquí en línea Con los cargadores y demás Bien, aquí como podéis ver Los surcurs de acción trasera Evolucionando por la pista Fue la categoría que más participantes Puso en pista Y la que dio más espectáculo La verdad es que fue un auténtico show El tipo de pista, el tipo de superficie Era arena básicamente de playa Y debajo tierra más compactada Y la espectacularidad de la trazada Y el control tenía que ser muy muy preciso Sobre todo en nuestra acera Aquí vemos lo que era la zona de cambio De la superficie de tierra a asfalto Aquí los pilotos iban entregando El cambio de superficie Viendo el cambio de grip Y la verdad es que fue muy muy espectacular Ellos lo pasaron genial Y el público disfrutó muchísimo Una de las cosas más divertidas O anecdóticas que vimos en esta exhibición Fue este magnífico camión Todo hecho a mano, hay que decirlo Usando piezas de varios kits y demás Que nos trajo nuestro amigo Tata Uno de los auténticos frikis de este hobby En el buen sentido de la palabra Que se dedicó a hacer de asistencia A sacar coches de la arena Con este camión, con el torno Que llevaban el remolque Bueno, fue un show La verdad es que Él se dedicó muchísimo a este camión Y a este espectáculo que hizo Los niños obviamente alucinaron Incluso los mayores también lo pasaron Muy muy bien Viendo este camión tan tan bonito Y tan real Que nos trajo nuestro amigo Tata Hola Iván El formato que hicimos para las mangas Fue el formato de eliminador Que es básicamente Salimos todos a la vez Todos los coches de la categoría Lo hicimos por categorías Para separar 4x4 De traseras y demás Surcurs, trasera, todos juntos Como veis ahora Y básicamente así la vemos todos Y se daban dos vueltas Y el último quedaba eliminado Y así se iban haciendo mangas Cada vez con menos pilotos Hasta que solo podía quedar uno Y se lo coaban todo A una sola vuelta Al final Y fuimos haciendo todo este formato Durante toda la tarde Fuimos alternando categorías Y fuimos haciendo eliminadores Nuestro amigo Tata Estuvo inmortalizando el momento La verdad es que Había tantísima gente Que creo que ni él se lo creía Y para mí que planea algo Para la siguiente quedada ¿Con qué nos va a sorprender? Las salidas eran espectaculares Como podéis ver aquí Nadie perdonaba un centímetro Ni dejaba gas Y lógicamente el público Y los críos alucinaban Como sabéis Somos unos frikis de la cámara lenta Nos encanta ver este tipo de imágenes Y aquí podemos ver a Dani Que hizo esta maniobra brutal A final de recta Para deleite del público Y no soltó gas en ningún momento La verdad es que esta imagen Es espectacular Y muestra tanto el grip de la pista Como el potencial de estos coches Que dan miedo Y por lo que vemos Dani tuvo que correr Porque parece que le pillan Bien, aquí teníamos al friki del speaker Y fijaros la cantidad de público que había Y no era una hora punta La cantidad de gente Que se puso aquí Para presenciar Una de las finales De uno de los eliminadores Que hicimos en este caso Chiqui y Javi Y se jugaban la victoria De este eliminador A una sola vuelta Y la verdad es que le hicieron genial Apenas toques La verdad que había que ir muy muy fino Para esperar el fallo del rival E intentar robarle la victoria Fijaros que trazadas más limpias Derrapes suaves Como intentaban meter el morro Y se perdonaban muchísimo Apenas Fue el fallo de uno de los dos coches El que declinó la balanza Y alguno ya empezaba a ir con luces ¿Quién ha apagado la luz? Ah, no Es uno de los vídeos De la parte nocturna ya La verdad es que La visión nuestra Y del público Era mejor que la que habéis en el vídeo Porque lógicamente La cámara no coge tanta luz Como visualmente El efecto era precioso Los coches con las luces Los focos La verdad es que El público lo pasó genial Los pilotos nos encantó Pilotar en estas condiciones Fijaros el tipo de barrido Que hacía en los coches Que se ve el reflejo en el suelo La verdad Una imagen insólita Y preciosa Fijaros que preciosidad De tamillas en los coches Los trajo Edu Y que luces más chulas Bueno, ya veis como terminamos De noche Los coches con luces Una estética preciosa La gente pasándolo genial Un pequeño concurso De long jump Que hicimos al final Para sorpresa de los pilotos Que se lo tenía preparado Y creo que lo pasaron muy bien De hecho Los comentarios que nos han llegado De ellos Y del público Es que la reacción Ha sido muy buena Les ha gustado muchísimo Y están esperando A repetir Tanto público Como pilotos Pues ya está Ya veis lo que fue O sea Esperemos que Os haya gustado tanto Como a nosotros Este vídeo Y si ha sido así Darle Me gusta O sea Que esto tiene que estar Plagados de me gusta Suscribiros Lo que no estéis Que serán dos o tres Ya Ya estáis tardando Pero bueno Esos dos o tres Suscribiros Y nada Mandaros vuestros comentarios Y una vez veáis el vídeo Si estuvisteis ahí algunos Hacernoslo Hacernoslo llegar Que os pareció Vuestras reacciones Como público Si alguno de los pilotos Nos quiere hacer un comentario También lógicamente Pues nos encantaría Y poco más Nos vemos en el siguiente vídeo Y esperamos Veros muy muy brontito Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!